¿Qué tal? ¿Cómo andan? Deben ustedes muy buenas noches y bienvenidos como siempre a www.circuitotenes.com Vemos las imágenes de Daniel Saka que se está enfrentando a Eduardo Padrochi en la final del Queens 2016 Tercera categoría, partidazo. Estamos disfrutando la cancha A de la C de Pascua y Quinte Aula, Nicolás de Bártalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!